Hola Sagitario, esta es tu lectura a nivel general. A nivel general tenemos el carro al revés, 7 de Miguel, 7 de Espadas, la influencia del pasado y sobre una posibilidad hacia el futuro, la rueda de la fortuna que se encuentra al revés. En el fondo del mazo tenemos el 4 de Arial, 4 de Oros. Y está al revés, algunas personas de este signo pueden estar en este momento un poco indecisas, quizá en la necesidad justamente de tomar una decisión pero no saben cuál es el camino correcto. Quizá algunos están esperando que otra persona tome esa decisión o están sencillamente como que se sienten en una encrucijada, sin saber hacia dónde ir, inmóviles, impotentes, sintiéndose incapaces, como si no hubiera claridad, como si estuvieran en un sitio muy oscuro y siento que no tienen como los elementos, las herramientas, el poder, la capacidad de elegir o de decidir de forma correcta. Hay un miedo detrás de esa imposibilidad para decidir, quizá no es esa sensación de oscuridad o de incapacidad, no le está brindando algo a nivel externo sino algo a nivel interno. Es algo que la mente está poniendo allí como una excusa para no decidir, pero que si lo miraras detenidamente también te podría dar claridad, no solamente para resolver esos miedos a la hora de tomar decisiones, determinaciones, esa incapacidad, esa falta de discernimiento, sino también para hacerlo sin miedo, elegir sin miedo, sin miedo a equivocarte, sin miedo a cometer errores, confiando en que a veces incluso los errores ayudan, son parte del proceso. Y siempre que tú aprendas, estés abierto a todos los aprendizajes y las posibilidades que cualquier experiencia y cualquier decisión que tomes trae, no hay errores, porque vas a asumir responsabilidad y vas a tener también desde esta confianza, desde esta especie de certeza ante la incertidumbre, se van a abrir caminos más fácilmente que si simplemente te cierras, no tomas decisiones, te quedas quieto en el lugar donde estás, dejas que otros decidan y tu vida depende justamente de decisiones ajenas. Esto es lo que trae, trae más sufrimiento a esta actitud, aunque parezca al contrario, porque cuando tú asumes responsabilidad por tus propios actos, tu propia vida, vas creando tu propio camino y vas creando también tus propios atajos, vas teniendo más claridad de ese camino. Nadie puede tener mayor claridad de tu propio camino y de tu propia vida que tú mismo. Nadie puede ayudarte, nadie puede sanarte mejor que tú. Y nadie te puede ayudar si tú no quieres ayuda, si estás oponiendo resistencia desde la mente, desde los miedos que está creando y la resistencia que está creando la mente. Nadie puede venir como a resolverte las cosas o a sacarte de un embrollo o a sanarte o a rescatarte. Quizá algunos están esperando justamente un rescate ante la cantidad, la magnitud de los eventos que están experimentando. Pero si tú tomas conciencia de que tú los co-creaste, tú ayudaste, has colaborado energéticamente a traer todo eso, personas, situaciones, emociones. Tomas responsabilidad. Esa es una especie de rendición. Rendición en este caso no es resignación, no es abandonar eso que llamas lucha, no es cómo dejarlo todo tirado, sino que se rinde la mente. Dejas de oponer resistencia a lo que ya es. Ya lo que está pasando, está pasando. No lo puedes cambiar. No tienes todo el control sobre absolutamente todo. Cuanto más buscas tener el control, más fácil lo pierdes, menos lo tienes. Porque esa es la mente creando todas estas historias sobre un poder que no existe y evitándote tomar el verdadero poder, el que viene conectado a quién realmente eres, quién esencialmente eres. Que no eres únicamente ni tus errores, ni tus fracasos, no eres únicamente tus limitaciones físicas o materiales o mentales. Eres mucho más que eso. Y tu poder no depende o no se detiene allí. Tu poder va más allá de las creencias de tu mente, de las creencias, las convecciones y los apegos de tu ego. Pero ese gran poder invitado que tienes de pronto no se manifiesta justamente porque si lo hiciera y tu ego, tu mente están al mando de tu vida, de tu realidad, si es desde tu ego y desde tu mente calculadora, fría, lógica y contradictoria que estás creando tu realidad, imagínate con un poder ilimitado estarías peor o estaríamos colectivamente peor. Por eso a veces no se puede manifestar del todo tu poder esencial, tu poder interno porque hay riesgos cuando es mal manejado, cuando es mal asumido ese poder, cuando es mal usada toda esa energía que está asociada al amor. Y cuando la quieres manejar y controlar desde el miedo, todo lo que ocurre es como un escenario de múltiples batallas, desastres, tragedias, todo negativo, todo oscuro, todo caótico. Para poder salir de ahí de alguna manera y tener claridad y poder tomar la decisión correcta, no solamente con respecto a situaciones como externas, colectivas o relacionadas con otras personas, sino principalmente todo lo que esté creando conflicto, falta de claridad y discernimiento a nivel interno. Quizá la mirada hacia el pasado tenga que ver con otras situaciones en otro tiempo, en esta o en otras vidas, en esta o en otras realidades, en las que estuviste en un dilema ante dos caminos, ante dos posibilidades, dos opciones y quizá elegiste mal, quizá elegiste lo más fácil, quizá elegiste lo más cómodo, lo más placentero, lo que podría traer satisfacción más rápido o instantáneo de algún deseo o de algún instinto. Y esta elección te pudo haber traído malas consecuencias, malos efectos que todavía estás viviendo o reviviendo o que se están reviviendo simplemente para poder sanar esa especie de karma o de malas decisiones, malas determinaciones tomadas en el pasado. Recuerda que todo lo que no se integra o no se sane o crea conflictos en tu pasado, en esta o en otras vidas, lo vas a estar repitiendo para que lo puedas sanar, integrar y liberar. Decisiones que has tomado en el pasado buscando una estabilidad y buscando sobre todo la estabilidad material, financiera, económica, quizá te llevaron justamente a lo contrario con el tiempo. Con el tiempo te pudiste dar cuenta de que esa decisión no fue la más correcta y que sin embargo también tenías claridad sobre los posibles efectos de la otra, las otras opciones y tomaste la que te pareció la más fácil, la más cómoda, la más conveniente. Pero también toma conciencia de que quizá tomaste esas decisiones desde un nivel de conciencia que puede ser muy diferente al que tienes ahora. No puedes ser la misma persona de este tiempo, de este tiempo pasado, sea en esta vida o en otras vidas. Porque algo nuevo habrás aprendido, algo más habrás añadido a tu experiencia hasta este momento, que te puede dar mayor claridad y mayor sabiduría y mayor amplitud de maniobra y mayor claridad sobre los pros y los contras de cada una de las opciones que tienes enfrente. Así que como que el mensaje no te hagas como el loco, no te hagas el de la vista gorda, tú sabes perfectamente qué es lo más conveniente, lo más correcto, tú sabes también qué puede ser lo más cómodo y lo que aparentemente te puede ayudar a resolver de manera más rápida y a satisfacer ese deseo, ese instinto más rápidamente. Pero sabes también cuáles son las consecuencias. La pregunta es si estás dispuesto a asumir esas consecuencias y asumir los efectos, no solamente para ti, sino para otras personas. Y si estás dispuesto a asumir esos múltiples efectos que inevitablemente vienen con la toma de decisiones desde esta perspectiva de lo más cómodo, de lo más fácil. Lo más fácil en el sentido de todo lo que satisfaga al ego. Y el beneficio personal, lo que busco únicamente el beneficio personal e instantáneo, todo lo más rápido. Porque a veces las otras opciones y los otros caminos también pueden ser fáciles. Es fácil tomar la decisión de ir por ahí, de tomar esa decisión. Pero a veces la mente crea todas estas historias acerca de que las consecuencias de esa elección pueden ser más difíciles, pueden querer más responsabilidades. Pero nunca lo sabes. Siempre hay una incertidumbre conectada a cualquier posible decisión o a cualquier posible opción. Tendrías que dejarte guiar, escuchar a tu intuición y tener conciencia, tu nivel de conciencia, desde dónde, desde dónde tú has tomado decisiones hasta ahora y desde dónde las puedes seguir tomando. Porque puede haber cambios que podrían ser positivos siempre que hagas como un cambio de perspectiva, cambies tus prioridades y aprendes a elegir y a confiar en que no... No todo lo que brilla es oro, no todo lo que parece fácil al final va a tener resultados positivos, duraderos, permanentes y que no todo lo que parece difícil al principio va a traer consecuencias negativas o sufrimiento a tu vida. Puede haber cambios positivos si cambias tú, tu perspectiva de la situación y de las elecciones o las opciones que tienes o puede haber todavía estancamiento en la imposibilidad de manifestar esos cambios positivos aunque allí están, es como si el universo te los está ofreciendo, está esperando que tú tomes lo que te corresponde, lo que es tuyo, oportunidades, abundancia y no solamente material sino también a nivel de los afectos, a nivel de las emociones pero depende como de tu actitud y depende si estás dispuesto a cambiar, a dejar de actuar desde la mente y el ego y empezar a elegir desde el corazón, desde el amor y no a buscar únicamente beneficios materiales o que se manifiesten de forma tangible que los puedas tocar sino también a estar dispuesto a tomar decisiones, elecciones que puedan ser beneficiosas en esos otros aspectos más sutiles a nivel espiritual, a nivel respectiva puedes también cambiarlo así que espero que tengas en cuenta este mensaje amoroso de los ángeles te envío un abrazo de luz, muchas bendiciones tú Gracias por ver el video.